Ok, dígame cómo se llaman, ¿de dónde vienen originalmente? De Guadalajara, Jalisco, México, mi nombre es Verónica, Alondra, y Juan Carlos Arias. Ok, mucho gusto. Ok, platíquenos ustedes por qué vienen a la biblioteca de Jiovio. Bueno, nosotros estamos yendo ahorita a la biblioteca porque nos enteramos de que tienen un programa de lectura Green Valley y porque teníamos problemas con la niña de que se nos iba a quedar, que decía la maestra que se iba a quedar a repetir año y nosotros lo que nos enteramos de este programa y vimos que nos resultó bien porque la niña se quedaba en la escuela hasta dos horas diarias para aprender más lectura y gracias a este programa ahora ya la niña ya no tiene que quedarse en la escuela y la maestra ya nos felicitó y dijo que la niña la ve muy avanzada y por eso... Ya pasó sobre el nivel que tiene que estar el primer grado. Sí, estaba como en el nivel... En el nivel 2, sí, ajá, y ya lo sobrepasó. Oh, qué bueno, qué bueno. Es que nada, ya le sirvió... Ajá, el programa. ¿Ustedes se han sentido satisfecho con el servicio? Sí, satisfecho con el servicio. Tienes libros mejores, todo lo que buscamos aquí lo encontramos, más que nada que le sirve a la niña. El abuelo, el muchacho que nos está atendiendo ahorita, que nos ayuda con la niña, vemos que nos ha dedicado hasta tiempo de su... de su break, de su lonche, él nos ha apoyado con la niña y... y... y gracias a él, pues la niña va mejorando y gracias a él, la niña se va a acordar siempre de él, de que gracias a él siempre, ella agarra la lectura... Confianza. Y confianza, más que nada, y... y estamos muy contentos de... de haber venido para acá. Ahora, les voy a hacer la pregunta... ¿Cómo eran las bibliotecas cuando ustedes estaban niños en su tierra natal? ¿Cómo era la diferencia allá, de su tierra, a diferencia de aquí? Pues la diferencia de allá a las de aquí, viene siendo... que te cobran. Ajá. Allá te cobran. Primero, no entras y no pagas. Sí. La segunda, ¿qué es, mi hija? ¿Los libros? Los libros, uno buscaba una biografía o algo y no había nadie que te ayudara, personal no había, nomás estaba la recepcionista y cualquier libro que buscabas, tú lo tienes que buscar y aquí tiene mucho personal que te ayudan a buscar lo que uno está buscando. Y el beneficio también es de que, pues hasta puedes llevarte movies, te llevas tus películas también, te llevas tus películas a tu casa. Libros a la casa. Ajá. Y tienes la facilidad de llevarte libros. Tienes mucha facilidad. Libros, películas y pues se llevan películas también para los niños para que entre semanas se divierten ellos también viendo películas. Está bien, está bien. Ahora la otra pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué les gusta venir a la biblioteca? Dime. Por los servicios que tienen, los libros creativos que tienen para niños para la escuela, los de estos, los programas que hay. Los programas que hay. Los programas buenos hay. Ahorita nos sirve para todo porque también tenemos programas de clases de inglés. Para adultos. Programas para adultos, de comunicación, de días festivos como el 5 de mayo, el día del huevito, el día de las madres, muchos, muchas manualidades hacen aquí. Manualidades para los niños también. Los hace participar. De pinturas. Participan mucho aquí la familia. Y toda la familia. Hay un programa en particular que han llevado a las niñas, por ejemplo, recientemente. ¿Cuándo veniste? Pues... El día del... ¿Cómo se llama el día del huevito? Easter. Easter. Ajá. Los cascarones. Sí, los cascarones. Los cascarones, ok. Y pues ahora que nos va a tocar venir también el que viene ya el 5 de mayo. El 5 de mayo. El 5 de mayo también vamos a estar aquí. Y... 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 Pues... A lo que estamos viendo en el programa va a haber piñatas. Y va a estar... Va a estar divertido también. Para todos. Va a venir. Seguir viniendo a los programas. So... Ustedes encuentran este... Viniendo aquí a la biblioteca, una alternativa a yendo a otros lugares donde los van a cobrar y todo eso. Por ejemplo, y si van al cine o si van a... A... Al Great America o algo así. Pues... Vieras que aquí se aprende. Aquí vienes a aprender y te diviertes también. Ajá. Y como familiar te diviertes. Es como venir de día de campo. Ok. Ok. Salen uno de la rutina o algo. Ajá. Y pues más que nada les sirve más para la escuela. Ok. ¿Tienen algo que decir? ¿Algo más? Pues... Eso nomás. Muchos, muy contentos con el muchacho que nos está ayudando con la niña. Ajá. Eh... Que por cierto, su nombre es Adrián. Ajá. Siempre... Incondicionalmente siempre nos ha apoyado con la niña y... Mucho apoyo. Mucho apoyo que nos ha apoyado y... Y pues... Darles... Las gracias. Darles las gracias. Y yo quisiera que también saliera en la película, pero pues ahorita no se encuentro, pero también que saliera él y... Y... Y muchas gracias por... Por tener así gente como él, eh. Que... Que nos apoya, nosotros los latinos. Ajá. Sí. Que no tenemos... No estamos muy bien en inglés. Y gracias a él, nuestras hijas también van bien en la escuela. ¿Qué les recomienda a otras familias latinas? Que vengan a tomar los... Los programas o nomás a ver lo que se encuentra aquí en la biblioteca. Tienen todo, desde CDs, música, películas, libros, computadoras que te prestan por media hora. Ajá. No, si tus hijos están hablando, que se vengan. Que vengan. Gracias, ajá. Aquí hay gente que te apoya mucho. Los programas para después de la escuela que te ayudan con las tareas, eh... Para los niños, más que nada en la lectura. Yo estoy satisfecha en ese programa de lectura y pues que vengan para acá. Que está muy bien esta biblioteca. Ok. Muchas gracias. Gracias. Y los vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.